¡Qué hola va Refino Motero! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal y en esta ocasión les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo se activa una batería. Generalmente las baterías pues tienen una durabilidad dependiendo del fabricante, B2, B3 o incluso hasta 4 años. Una de las mejores marcas que recomiendan en el mercado es Joasa y pues son baterías que tienen una muy buena durabilidad. Bueno, así es como te la venden. Esta es una batería para Yamaha R3. Este sería el, digamos que el modelo YTX7LBS. Dice de 6 amperes, aunque también dice de 12 volts. Y esta es la que recomienda el manual de esta empresa para la Yamaha R3. Vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. Les recomiendo que usen guantes porque vamos a manipular ácido. Y pues trae sus tornillitos que son para conectar los polos. Trae su ácido que viene de esta manera. Viene su ácido. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del ácido. Y aquí viene la batería. Así es como viene la batería. Vamos a dejar esto por aquí abajo. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a realizar en este caso es retirar esta parte. Vamos a retirar esta parte. Y también vamos a retirar, pues obviamente, los sellos que se encuentran. Ahí están. Para poder introducir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo único que se hace al momento de retirarse, esto se va a colocar. ¿Sale? Vamos, acompáñame a ver esto. Vamos a cortar esto. De hecho, aquí vienen las instrucciones. Pero como yo ya las leí, pues las vamos a colocar aquí. Esto no sirve. Esto tampoco. Ya lo recogemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, o vamos a quitar esta tapita. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto después va a ir aquí. Entonces, hay que retirarlas con mucho cuidado. Vean. Aquí hay unos pequeños sellitos. No lo vayan a abrir. No lo vayan a hacer absolutamente nada. Porque pues estos prácticamente ya son para que entren directamente en la batería. Hay que dejarlo por aquí. Vamos a retirar esto. Mucho cuidado. Y observen que ya tiene unos pequeños sellitos. Entonces, lo único que se va a hacer es, se va a meter, repito, no mueva nada. Y hay que esperar a que baje el líquido. De hecho, lo voy a poner al revés. No, así. Para que obviamente puedan ustedes ver en la cámara cómo va bajando. Se dan cuenta, miren, empieza a bajar el líquido. Empieza a bajar el líquido. Ahí va, ahí va, ahí va. De repente le pueden dar unos golpecitos para que pues obviamente baje. Se alcanza a ver las burbujitas como de que está bajando. No vayan a retirarlo hasta que se termine de vaciar todo el líquido. Porque esto es, esto es muy, digamos, peligroso. O sea, ha sido que es para batería. Hay que cuidar mucho que no les vaya a salpicar. Tanto las manos. Yo sé que estos guantes no me protegen mucho. Son los únicos que ahorita tengo. Pero siempre hay que hacerlo con mucha precaución. Ahí va. Aproximadamente hay que dejarlo unos minutitos. Y ahorita regresamos a ver cómo. Ok, ya pasó el tiempo. Esto hay que retirarlo con cuidado. Porque pues, repito, es ácido. Ahorita hay que colocarlo en una bolsita. Y ya el último paso pues únicamente es tapar esto. Con esta misma que traía. Lo vamos a tapar. Taparlo con mucho cuidado. Y pues de esta manera, bandita. Ya quedó. Bien sellada. De hecho voy a revisar que no se haya tirado. Absolutamente nada. Lo que no. Estos hay que guardarlos. Estos hay que guardarlos muy bien. Va la basura. Con mucho cuidado. Retiro. Ya quedó. Ya quedó bien tapada. Y pues únicamente hay que ir a montarla. Y a ver si jala. Sale. Acompáñenme a ver esto. Esta es la batería original. Que trae la moto. Y le vamos a poner esta. Que ya la activamos. Ya pasamos. Dejamos un ratito. Ya está bien sellada. Ya bien limpiada. Pues vamos a quitarla. La verdad. Me duró bastante. He de decir que sí me duró un buen. Y que. Pues. Para usos prácticos. Es del mismo tamaño. O sea. Para que ustedes vean. Que es exactamente el mismo tamaño. Ahorita que la meta. Se van a dar cuenta. Incluso hay que checar. Que los polos quedan del mismo lado. Aquí dice positivo. Aquí va en el positivo. Vamos a ver. Chequen bien las baterías. Yo el otro día. Intenté meterle una LTH. Bueno. Que probaba una LTH. Y aunque. En algunas páginas. O en Mercado Libre. Salga. Algunas que supuestamente son compatibles. Chequen muy bien. Porque no todas son. Deben tener el amperaje correcto. Y deben ser el modelo correcto. A ver. Yo le probamos una. Y no. No la arrancaba. Entonces. Esta dice que es la buena. Ya nada más. Te voy a conectar esto. Y. Arrancamos. Sale Banduki. Pues ya quedó. Miren. Ya está bien fija. Ambos polos. También tiene aquí su. Vamos a ver si. Arranca. Yeah. A la primera. Sale Barrio Vino Motero. Pues muchas gracias por ver este pequeño video. Nos vemos en el siguiente. Capítulo. Se despide. Usted es Charlie Biker. Bye.